Me alegre el corazón, ser dueño de tu amor, por mucho tiempo te adoré. Ahora que eres mi mujer, solo quiero sostener, para siempre nuestra relación, yo soy para ti, yo soy para ti, cariño, tu eres para mi. Te doy todo mi amor, te doy todo mi amor, te doy todo mi amor, te doy todo un beso hoy. Si queremos podremos volar, y en el cielo solo podremos estar, y conmigo alcanzo algo más, y es amor. Me alegre el corazón, ser dueño de tu amor. Por mucho tiempo te adoré, ahora que eres mi mujer, solo quiero sostener, para siempre nuestra relación, yo soy para ti, yo soy para ti. Cariño, tu eres para mi. Te doy todo mi amor, te doy todo mi amor, te doy todo lo que soy. Si queremos podremos volar, y en el cielo solo podremos estar, y conmigo alcanzo algo más, y es amor. Si queremos podremos volar, y en el cielo solo podremos estar, y conmigo alcanzo algo más, y conmigo alcanzo algo más, y conmigo alcanzo algo más. En el cielo solo podemos estar, porque contigo alcanzo algo más, es amor, es amor. Gracias por ver el video.